¿Cómo están mi gente? Espero que estén muy bien, bienvenidos aquí a otro video más de este canal Hoy les traigo el torneo que vamos a hacer interno del clan, de nuestro clan, del clan que tenemos, el clan Team Diamantico Vamos a hacer un torneo, entonces vamos a empezar esto Les voy a explicar primero en qué consiste el torneo, ¿listo? El torneo va a ser 1 vs 1, modo competitivo, alarma que quieran y va a ser todo limitado, ¿listo? Va a ser todo limitado, como un modo vuelo de escuadra, así normal como el que trae el juego, ¿listo? Pero va a ser 1 vs 1, ¿listo? Pueden subirse a las casas, pueden usar pares para encerrarse, pueden usar doble vector Pueden usar granadas, pueden usar el bicho, pueden usar Skyler, pueden usar Wacom Pueden usar a Adam, pueden usar el personaje que ustedes quieran usar, ¿listo? Entonces vamos a empezar el torneo y ya saben cómo es Van a ser solo los integrantes del clan Y vamos a ver quién es el de ellos el que mejor se ha desenvolvido, así que vamos para allá ¡Sí! Bueno, bueno, ya saben que se pueden dar lo que ellos quieran Oh, pues que estaban jugando, de ahí gasta su parecita Oh, pues, 500 de día si lo dejamos Y se dan ahí, vimos que se dieron duro No, no puede ser Uy, mire, mire, ahí lo está agarrando el suelo del mío, pero no Morgan, parece que no estoy ahogando ¿O qué, qué? ¿Qué pasó? Ahí quedó como muy... ¡Ojo! Un 350 que le metió aquí a Aquiles Insanamente Oh, que a Aquiles se le va de rush y le alcanzan a bajar un poquito Se lo encuentra aquí de frente Buena, buena Oh, que lo dejaron Uy, a Aquiles le reventaron el chaleco Lo revientan, se lo revientan, manito Lo revientan sin chaleco Y luego, aguante, aguante de los dos Por parte y por parte vemos aguante Ojo, ojo, que viene el rush intenso Viene el rush más intenso Ojo Eso, Morgan está como que muy atrás Vamos a ver a Aquiles que está esperándolo Ojo, que Morgan le sigue como a ruchar Ojo, que le alcanza a volar harto la cabeza ahí Uy, voy a comenzar a... ¡Ojo! Ojo, que le alcanza a volar la cabeza un poquito Y le ruchaba, pero re duro ¡No, no, no! Le volaron la cabeza a Morgan por ponerse a ruchar Por ponerse a ruchar al morguita Le volaron la cabeza, men Ojo, pues ¡Ojo, que le ruchan! ¡No! A un solo tiro, mano Uy, ojo con esa granada que de pronto le lanzan ¡Ay, no! Ahí le dan, ahí le dan Ahí le dan, men Bueno, no he hecho caso, pero ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué se ve acá de esto! ¡No! ¡Ojo, ojo! Muy confiado Se confía mucho Se confía mucho Y... ¡Ojo, ojo! Y tiene el boleto de bala ¡Ojo! ¡Y mal! Yo no sé qué va a pasar aquí, manito Yo no sé qué va a pasar aquí, manito Uy, ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Muy rochero! ¡Lo está cogiendo de parche, bro! ¡Lo está cogiendo de parche, o qué? ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Mocas cumen! ¡Mocas cumen, bro! ¡Mocas cumen! Cuidado, cuidado Cuidado, pues que... Aquí vamos a ver qué va a pasar ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ojo, que la quieren volar, pero no se quiere dejarse! Se llega un poquitico Si tienen una granada ahí sería fenomenal una granada Mira, ahí se le ríe ¡No! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! Lo quiere matar a puño Todavía lo quiere matar a puño Lo quiere seguir matando a puño, mami Yo no me lo creo No me lo creo, bro Bueno, vemos a Nex por aquí Por esta casa, bro Le está aguantando un poquitico la presión Le aguanta la presión Le aguanta la presión ¡Ojo! Que le volaron la cabeza Le volaron la cabeza Pero usaron CR7 Ya saben que el CR7 está disponible Le volaron la mitad de la cabeza ¿Y se quiere dar a puño o qué? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay! ¡Busco el que corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, Nex! ¡Corre! ¡Corre! ¡Porque estás pegado a un tiro, manito! ¡Corre! ¡Dale, a ver! ¡Dale, dale! ¡Aguanta, aguanta! ¡Eso! ¡Cúrate, cúrate! Mientras Mientras tanto se va curando el manito ¡Eso! ¡Buena! ¡Ojo! ¡Ojo! Tus paredes Ok, ya se están acabando las paredes Ok, le va a puño Le quiere ir a puño, manito Le quiere ir a puño Yo no me la cago ¡Ay, locura! ¡Ojo! ¡Los dos! A ver ¡Ojo! Que le va a cabeza ¡Uy! Le vuelan la cabeza con un solo tiro ¡Cuidado! Le vuelan la mitad de la cabeza Le vuelan la mitad de la cabeza, manito ¡Los dos! ¡Los dos! Que le ruchea ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Ojo! ¡El crono! ¡El crono! ¡El crono! ¡El crono! ¡Ay! ¡Le vuelan la mitad! ¿Qué le hace? Le hace la del bot ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡También le vuelan la cabeza a Raxi! ¡Uf! Mano Vemos Boleo de bala por lado y lado ¡Cuidado! 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 Aguanta Y Vemos a Raxi Dos veces la cabeza Le ruchea Casi que de frente ¡Uf! Le alcanzan a volar un poquitico Por ruchar así de frente Manito Cuidado ¡Ok! ¡Va a tirar a granada! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Oh, pues! ¡Oh, pues, manito! Aquí una granada No estaría nada mal ahí ¡Uy! ¡Sí! ¡Esa granada ¡Esa granada! ¡Esa granada! ¡Fue fenomenal! Fue como la cereza del pastel Ahí le va a dar otra ¡Uy! Pensé que le iba a dar otra No, no te agaches eso Súbete Esa granada Fue fenomenal Ahí Me gustó ¡Ojo! ¡Uy! ¡Le va a derruir ¡Le va a derruir ¡Le va a derruir ¡No! ¡No! Tienes que irle Ahí ¡Te rush! ¡No! ¡Tago un toque! ¡No! ¡Sácalo! 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 ¡Eso! ¡Fabesitos ahí! No puede faltar el crono Es una granadita ¡Manito! ¡Buena! ¡Ah! ¡Sá granadita buena en todo, bro! ¡De 300! ¡Bebé! ¡Sólo ruchal y ya! ¡Tago un toque! ¡No! Que le está ruchando por el lado derecho ¡Oh! ¡Que lo tiene acá! ¡Le volaron la cabeza, men! ¡Le volaron la cabeza! ¡Insano! ¡Insano! ¿Por qué Nex no le da de uno? ¡Ojo! ¿Por qué Nex no le pega? ¡Ya se le pegó hartísimo! ¡Una buena granada viene ahí! ¡Cuidado! ¡Una buena granada viene ahí! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡No! Pensé que sí venía una buena granada ¡Y no! ¡El crono! ¡El crono! ¡El crono, bro! ¡El crono, loco! ¡Pues, ojo! ¡Uy! 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 ¡No! ¡Te meten en una rojiza! ¡Pago que le viene con granazo! ¿Con qué le viene? ¡Ojo! ¡Pago que con qué le viene! ¿Con qué le viene? ¡No sé! ¡Buena, buena! Entramos para el tercer PvP ¿Listo? ¡Vengan a mí! ¡Uy! ¡Se dan AM500 los dos! ¡Se está ganando AM500! ¡Pero mira cómo es que estos! ¡Que haga lo que pueda ser AM500! ¡Uy! ¡Le pego un 981! ¡Pero cómo! ¡Ese tiro cómo fue, loco! ¡Ah! ¡Ni yo me lo he hecho! ¡No me lo he hecho! ¡No me lo he hecho a la mitad de la vida! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Esa pare que, loco! ¡Como se ve raro! ¡No me lo he hecho! ¡Manito! ¿Ai qué pasó? ¡Oy! 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 ¡No tiene ahí no más! ¡No tiene! ¡Ojo! ¡No se le puede ver yo frente! ¿Qué es esto? ¿Qué está aquí? ¡Este cosito es rojo! ¡Un ojo! ¿Listo? pero ahí míralo ahí o estas paredes ahí es ahí es ahí está ni siquiera había visto que él ya lo tenía detrás y listo Le bota uno Le bota uno en la cabeza Pero full Fullero, fullero en la cabeza Manito, dale, dale Escuché a la que le diste en la cabeza Manito ¿Lo tiene aquí? No, ¿por qué Le dio esa vuelta? Ay, 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 ay Le llega, le llega, le llega Le llega, le llega Es una granada ¿También como lo tengo que ser? Mira que me estoy Hay unas granadas ¿Y yo? Yo le dije a usted En cualquier momento Oh Le volvió la cabeza Se huyó la sala Vamos a salir Y nos metemos de nuevo Bienvenido, Raúl Lo perdimos Uy, veo unos rojos Ahí durísimos Que yo santi Cuidado Que está pegando a un duro Mira como es que le pega de duro Ay Uy, como pone para el glow Ese bochito como pone para el glow Uf Pero las paredes de glow No era más rápido que yo Yo era muerto ahí Me hubieran bajado de No era alcanzado a poner la pared Glow Mira, esta verdad Era toda una Debechisa que está Pau que ahora sí Ya está jugando Uy, lo que le hace Le demonte la bandera Le demonte la bandera Y se le cubra Cuidado 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 Uy, manito Cuidado Le volaron la cabeza Le volaron la cabeza Y le volaron todo Ahí viene una granada Yo hubiera mandado una granada Y con eso Era cerrado Un broche de oro Cuidado Uy, cuidado Se le volaron Ahora sí Aguante Los dos aguantan Le levantan De una vez ataca Uy, le volaron la cabeza Uy, ya le voló Rápido Y le volaron la cabeza Ya está con la cabeza En el suelo Le rushean Este segundo en el torneo de volumen 2 Y ya le rompieron la cabeza Man Ya le rompieron la cabeza Acá rápidamente Le rushean Ay También manda un puro de rojo Un poco de rojo También lo pone a curarse Lo pone a curarse y le aprovecha también y se cura Se aprovecha y se cura Se aprovecha y se cura también Pone pared a un ladito y espéralo Aguanta Ya le rushean Le rushean un poquito Le rushean un poquito Mira como es que Uy le metí uno en la cabeza Le metí uno de 200 en la cabeza Cuidado Decía rushearlo un poquitico pero no Dice que no Dice que no Dice que espera Ojo Oh que pared Ya gasto dos paredes Lo entré No se cuantas tendrá No se cuantas tendrá Oh que horario Mmm Que rusheo Buena buena Ya lo tiene también tocado Lo tiene tocado Man Buena 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 Uy le quiere dar un horror Pero ya Me entrega Ahí es Oh le rusheo Oh le burlaron la cabeza Ya manito No Lo buggeo Está buggeado Está como buggeado Ayayay También lo le he tocado Buena buena Uy activa la habilidad Eso es como un moco Me le voy Me le voy Me le voy Ay No me bajó Me bajó la cabeza Mira No manu No he emulado Sin mucha chimba Que puta mierda No manu Que puta mierda Con el simulador Loco Manu Ni siquiera puedo manu He de breach Co Covid Deаров Cri No Tö planting No 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 Corre, corre No, man No, man No, no se me expara de la luna Oh, mi gase me las da el coj*** No me pago ¡Ah, dude! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!